Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que ven mis videos. En este video les presento a una paciente la cual me comenta que seguido siente dolor en los laterales de su uña. Como podemos ver, su uña es un poco curva. Lo primero que hacemos es desinfectar el área y poner un ablandador para poder trabajar fácilmente con su uña. Ya después de limpiar los laterales, procedo a hacer una limpieza del yelish que ella traía. Se desbrida la capa de la uña para poder que el corte sea más limpio y que su uña quede más sana. Aquí estoy limpiando muy bien la uña. Ya que queda limpia. Quitamos el exceso y procedo a realizar el corte. El corte debe de ser recto para poder retirar los laterales que son los que molestan. Ya después de que hacemos un corte guía, comenzamos a retirar el lateral hacia abajo. Tiene que quedar muy corto para no lastimar la piel. Aquí podemos ver como poco a poco vamos cortando. Ya que queda flojo, procedo a hacer el retiro de la uña. Yo me encuentro en Zapopan, Jalisco. Cualquier duda, comentario que tengan, estoy para servirles. Si gustan agendar alguna cita, en la descripción del video les dejo mis datos. Gracias. 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 Gracias.